La hija de don Juan Alba La hija de don Juan Alba Y cuando la luna sale, sale de noche, sale a su calle Se oye cantar un hombre, cantar diciendo, llorando hay mares En el santo de la ermita, ya no me espera, ya no me espera Porque se ha vencido a monja, la que más quiero, mi compañera Porque se ha vencido a monja, la que más quiero, mi compañera La hija de don Juan Alba En el convento de la Paloma La hija de don Juan Alba En el convento de la Paloma Dicen que canta canciones de sus amores de moja Dicen que pasan las noches, encerra y dan su alcoba Y todo el mundo repite la canción de boca en boca Y cuando la luna sale, sale de noche, sale a su calle Se oye cantar un hombre, cantar diciendo, llorando hay mares En el santo de la ermita, ya no me espera, ya no me espera Porque se ha vencido a monja, la que más quiero, mi compañera Porque se ha vencido a monja, la que más quiero, mi compañera Porque se ha vencido a monja, la que más quiero, mi compañera Porque se ha vencido a monja, la que más quiero, mi compañera Porque se ha vencido a monja